Hola, como estábamos hoy en el momento estamos ahí con noticias frescas sobre CREENFIELD, claro que sí, 2019 siempre tenemos noticias para que ustedes se diviertan pero antes de todo eso tienen que suscribirse, en el CREENFIELD Uruguay chicos, no, no, no tienen que suscribirse, darle like al canal, hagan todo lo que tienen que hacer y luego se enteran de lo que pasa con CREENFIELD en Uruguay Y bueno, luego de obviamente comentar sobre CREENFIELD Amor de mis amores Exactamente Lo que tenemos claro es que CREENFIELD Chile, es una mentira CREENFIELD Chile sí está confirmada y ya les digo la fecha La pandemia pasa es el 23 de noviembre, obviamente de este año Y por ahora, por ahora, estamos en agosto, todo puede pasar No se olvide que año pasado fue muy arriba de la fecha, aquí en Uruguay Bueno, sería como la segunda edición Y bueno Perdón, no se sabe oficialmente nada Hemos llamado obviamente a mi producción, se tenga clavado en el sí, para hacer este video Si no, 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 estaremos haciendo No hay... ¿Qué te has dicho? Un saludo a ti No hay novedades Y qué es lo que pasa con este tema Lo que sucede, como yo les digo, CREENFIELD organiza una especie de tour Continental, si se quiere, donde todo empieza entre el 22 y el 25 de agosto de cada año ¿Por qué? Porque es el último feriado bancario de agosto en el Reino Unido Entonces ellos tienen aquí este hermoso, por ejemplo, CREENFIELD 2019 Si me tengo la traba Del 22 al 25 Si para unos 4 meses antes no lanzaste, es decir, va a haber CREENFIELD aquí o allá No, olvídate No estoy bien, el año pasado igual se avisó mucho después Estábamos en el 13 de octubre Pero la experiencia... Y bueno, no te llegó, nos vamos a esperar a Armin Así que bueno, pero no importa Este año por ahora Este es el primer video que vamos a hacer Van a ver otros videos, ¿no? Sobre este tema Pero es el primer video que vamos a hacer sobre CREENFIELD Vamos a estar llamando, obviamente, una vez cada mes por lo menos Tras estar consultando Y vamos a seguirles comentando todo lo que sabemos de CREENFIELD Así que bueno, cuando estemos en el like más o menos del Chile confirmado En el próximo video de CREENFIELD que vamos de CREENFIELD Uruguay Lo vamos a estar comentando Y bueno, quizás si pasa algo tendremos una asociación de DJ ¿Ahora que dejó de chile? Vaya que nos va a quedar hoy Así que bueno, hasta aquí el video Espero que... Ya sé que estás triste un poco No, no es como arronada Claro que sí Tenemos que probar la negativa Que no, que no sale por ahora Pero si viajas en Chile El arroz con palta... Sí, es genial Así que nos vemos en el próximo video Suscríbanse al canal Agantó lo que tienen que hacer Y no le pongan dislike Porque no es la realidad Si se quedan con todo Pero no, pero ta, aguanten Todo puede pasar al último momento No se olviden Se va a seguirme ¡Chau! Bye ¡Chau! 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 ¡Chau!